Yo cuando vi la foto de Negre flipé, pero vamos a ver, pero ¿cómo están en el gúmenos, tío? Queríamos hablar lo primero de todo de esa foto que han viralizado desde la extrema derecha en redes sociales durante toda la semana de Yolanda haciéndose las uñas, que cuando vieron que Yolanda haciéndose las uñas no nos importaba lo más mínimo, pasaron a mentir diciendo que Yolanda llevaba unos zapatos de 900 euros. Lo mejor de todo ya fue el tema de Yolanda y sus esclavas. Ah, bueno, sí, claro. O sea, el titular ya fue de traca, pero yo cuando vi la foto de Negre flipé. Pero vamos a ver, pero ¿cómo están en el gúmenos, tío? Sí, sí. Es un servicio que se da. Las que hacen la manicura, las que hacen la pedicura, es algo normal. Y que por suerte cada vez más gente puede acceder a eso. Claro. Pero a esta gente parece que todo les molesta, parece eso, que lo que quieren es que vivas con harapos y debajo de un puente. Bueno, pues vale. Sí, pero lo que comentábamos, que luego cuando lo haces te dicen que no eres digno para la política y que das mala imagen. Recordemos cuando entraron los diputados y diputadas de Podemos del Congreso. Sí, sí, recordamos que a Pablo Iglesias se le echaban cara que compraba la ropa en el supermercado. Sí, de hecho cuando llegaron eran como piojosos, el rastas, que imagen, perroflautas. Y ahora es como, ay, la casta, ¿sabes? Es como... La casta por hacerte algo que no sé, no sé qué falta una pedicura, 20, 30 euros. Sí. Por eso no, incluso, pero es que además se hace muchísimo y se hace especialmente con las mujeres, porque con Yolanda se ha hecho mucho, con Irene Montero también, de cómo va vestida. De Irene y Yolanda solo se preocupan de cómo van vestidas. Se han gastado no sé cuánto en un vestido y es como ya... Y ellos en los trajes, ¿cuánto se gastan? Que encima son todos iguales, o sea... No, no, en trajes, en corbatas, en relojes... En zapatos, que suelen ser mucho más caros además los zapatos de traje de hombre que los de mujer. Aparte volvemos a lo de siempre. Tu dinero lo has ganado honradamente. Has pagado tus impuestos, sí, pues cómprate lo que te salga de los huevos. Lo que te salga de los huevos, punto. Pues sí. ¿Quién coño eres tú para decirle a alguien lo que se puede comprar y lo que puede hacer con su vida, mientras lo haga de manera legal y pagando lo que tiene que pagar? Pero no, esta gente no defiende eso. Se supone que esta gente defiende eso, defiende la propiedad privada, que tú te puedas enriquecer, que tú puedas tener cosas. Ah, pero no, solo cuando sea ellos. Claro, es que solo... Ahí está la clave, que solo lo pueden tener ellos. Cuando lo tienen otros que son para ellos de una clase social inferior, porque para ellos es así, no pueden tenerlo. No sé, es que hace dos semanas salía la cifra que se había gastado la reina Leticia en ropa este año y solo se ha gastado esto. Cuando la cifra era una burrada. Solo se ha gastado esto. Es alucinante.